Es una historia que, es una historia que Soy yo Colón Es una historia que, es una historia que Me duele repetir porque es sentimental Todo mi corazón se lo entregué Y ella se conflació en tratarlo mal Todo mi corazón se lo entregué Y ella se conflació en tratarlo mal Si el corazón se viera, si el corazón se viera Ella pudiera ver como lo tengo yo Me pediría llorar lo que le diera Por toda su maldad el perdón de Dios Me pediría llorar lo que le diera Por toda su maldad el perdón de Dios Colón Yo no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Alfredo Colón Soy yo Tu brother Yo no puedo olvidar a esa mujer Yo no puedo olvidar a esa mujer No puedo olvidar a esa mujer Yo no puedo negar, yo no puedo negar Que con mucho dolor recuerdo esa mujer Nunca podré olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Nunca podré olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer Es una historia que, es una historia que Me duele repetir porque es sentimental Todo mi corazón se lo entregué Y ella se complació en tratarlo mal Todo mi corazón se lo entregué Y ella se complació en tratarlo mal Yo no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Yo no puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Brody Peña Brody Peña Gracias por ver el video